Hola a todos y todas, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Investigaciones Sociales. Hoy estamos con Erly, licenciada en Sociología por nuestra facultad. ¿Qué tal Erly, cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por este espacio. Gracias a ti, más bien, por estar aquí y compartir tu experiencia. Cuéntanos Erly, ¿cuál fue tu problema de investigación? Bueno, yo investigué sobre un proyecto educativo que funciona en la ciudad de Lima. El proyecto educativo se llama Vive Nivel A, trata sobre la convivencia entre niñas y niños de un colegio proveniente de Huancabelica, del distrito de Santo Tomás de Pata, en este colegio de la ciudad de Lima. Entonces, investigué sobre cómo es la convivencia tanto en la escuela como en los hogares de la familia de acogida, ya que los niños de Huancabelica se quedan durante un mes para participar de las actividades del colegio y con las familias también. Todo esto a través de la convivencia democrática. Excelente. ¿Y cómo escogiste el tema de investigación? Bueno, yo cuando egresé de la facultad, busqué cómo hacer prácticas profesionales y entre buscando, me encontré con una persona muy amable que en ese entonces trabajaba consultorías y es que esta persona me contacta con el director de esta institución educativa en Lima y es a partir de ahí donde yo entro a conocer un poco sobre este proyecto educativo y donde me interesa un poco más abordar e investigar sobre este problema de la convivencia democrática en la escuela. Excelente. ¿Y quién fue tu asesor o asesora de tesis? ¿Cómo te ayudó? Mi asesora fue la profesora Jaqueline Minaya. Bueno, ella me acompañó durante todo el proceso de mi investigación. Estuvo asesorándome, viendo cómo iba avanzando, brindándome sus sugerencias, siempre su apoyo en todo el proceso hasta el último, ¿no? Donde pude sustentar mi investigación, entonces estoy muy agradecida también con ella. Qué bueno. ¿Y cuáles fueron tus fuentes de información y metodología? Mi metodología es exclusivamente cualitativa. Yo he utilizado entrevistas semiestructuradas a los participantes de este proyecto que son de Huancabelica específicamente, entonces tuve que viajar al distrito, ¿no? A la comunidad de Santo Tomás de Pata para poder entrevistar a estas niñas, niños que ahora son ya adolescentes y jóvenes, porque este proyecto educativo que menciono funciona desde el 2007 y mi investigación es hasta el 2019, ¿no? Entonces ese tiempo, ahora ellos son jóvenes, son adolescentes y utilicen con ellos entrevistas y también focus group. Perfecto. Y los principales hallazgos, ¿cuáles fueron? Bueno, el proyecto educativo Vive Nivel A, mediante la investigación pude constatar, ¿no? Que existe una desigualdad imperante estructural, ¿no? Entre la educación rural y urbana, que mediante este proyecto se puede constatar que existen grandes brechas en la educación. Sin embargo, también puedo decir que es un proyecto novedoso, un proyecto importante que tiene que aportar tanto en la educación como el país sobre la convivencia democrática, ¿no? Desde la experiencia de estas niñas y niños que participan cada año en esta institución educativa y que a partir de esta experiencia ellos pueden construir sus proyectos de vida también personales y entonces es un gran aporte, una gran ayuda en la vida de ellas y ellos. Perfecto. Muchísimas gracias, Serly, por participar del programa Investigan Sociales. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.